Fue de las mujeres más bellas que participó en el cine mexicano. En algún momento sostuvo una relación sentimental con el mimo de México Mario Moreno Cantinflas. Sin embargo, por celos de su hijo, la relación no maduró. Teniendo algunos meses en México, Irma Serrano, la famosa tigresa, la correría del país, por razones que en este espacio relataremos. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Su nombre completo es Elvira Teresa Eori Siti, mejor conocida como Irán Eori. Nace en Terán, capital de Irán, un 29 de octubre de 1939. Su padre fue un connotado diplomático de origen austriaco y su madre era turca. Siendo aún muy joven, se traslada a Marruecos y después pasaría gran parte de su adolescencia en España. Evidentemente que su belleza la llevaría a participar en un certamen de belleza, el cual resultaría ganador. Ya con 16 años de edad, comienza a trabajar en el cine español. Posteriormente en Italia también sería requerido. Se comenta que su singular belleza llamó la atención de varios cineastas estadounidenses. Sin embargo, no logra trabajar en ese país. A México, llega oficialmente en el año de 1969, invitada por la famosa escritora Yolanda Vargas Dulce, para trabajar en la película Rubí. Su éxito fue tan rotundo que después de un diálogo con su madre, decide radicar en México. Sin duda es recordada por trabajar en la famosa telenovela Mundo de Juguete. Se tiene registro que se casó con el también actor de origen chileno Carlos Mondem, el cual realizaba trabajos en teatro y televisión junto con Irán. Como mencionamos al principio de este trabajo, entabló un noviazgo serio con Mario Moreno Cantinflas. Sin embargo, el hijo de este se opuso rotundamente al matrimonio, ya que según se comentó, que el muchacho amenazó con quitarse la vida si Cantinflas se casaba con ella. Irán siempre fue una dama muy bella y con una personalidad arrolladora, situación que llamó sobremanera la atención del presidente saliente licenciado Gustavo Díaz Ordaz. De hecho, él fue uno de los promotores para que Irán llegara al país. Pues como es sabido, el licenciado Ordaz ya no tenía una relación camaradera con Irma Serrano. Incluso se manejó que prácticamente estaban casi separados. Sin embargo, este hecho afectó a la señora Serrano dado que en algún artículo amarillista decía palabras más palabras menos. Llegó la sustituta de Irma Serrano. Se afirma que a través del licenciado Luis Echeverría Álvarez, el entonces secretario de Gobernación, literalmente giró un documento por medio del cual no se le permitiera más la estadía a la señora Irán, por considerarla una amenaza a la seguridad nacional, dado que la estaban señalando como espía. Afortunadamente para ella faltaban algunos meses para que terminara el gobierno del licenciado Ordaz, por lo que meses después se instalaría en la Ciudad de México de manera casi permanente. Se tiene registro que su último trabajo fue en la telenovela Aventureras en el Tiempo, esto en el año 2001. Precisamente por esas fechas, Irán comienza a experimentar parálisis momentáneas en brazos y piernas. Incluso se podía quedar algunos minutos intentando dar un paso. Esta situación la llevó a realizarse algunos estudios médicos, los cuales, después de un largo análisis, llegaron a la conclusión que tenía la enfermedad de Vinswer, la cual tiene la característica de afectar algunos vasos sanguíneos del cerebro. Situación que genera una parálisis momentánea. Lamentablemente, un 10 de marzo del año 2002 perdería la vida a causa de un derrame cerebral. Muchas gracias y hasta la próxima.